Mi compadre Por más que tú lo niegues, por más que tú lo niegues Yo te quiero decir que vayas donde vayas Y esté con quien esté, tú pensarás en mí Por más que brinque y salte, por más que brinque y salte Yo te quiero decir que vayas donde vayas Y esté con quien esté, no vivirás sin mí Te puedes ir a China, tal vez para conducir Donde quiera que vayas, tú pensarás en mí Y dile a quien tú tienes, que tú no eres feliz Que no pierdas tu tiempo porque tú mueres aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que brinque y salte, tú mueres aquí Tú mueres aquí, por más que brinque y salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí, por más que brinque y salte Tú mueres aquí Tú mueres aquí, tú mueres aquí Por más que brinque y salte, tú mueres aquí Peñazoazo, dímelo La banda gorda Unísimo Machete, machete, machete Tu muere aquí Oye, noviaño Muere aquí Por más que no venga y salte Tu muere aquí Tu muere aquí Tu muere aquí Por más que no venga y salte Tu muere aquí Tu muere aquí Por más que no venga y salte Tu muere aquí Tu muere aquí Por más que no venga y salte Tu muere aquí Yo sé que no soy superman Pero te apliqué la hormigona Tú muere aquí, por más que tú vengas y salte Oye lo bien, a ti Por más que tu venga y salte Por más que tu venga y salte Por su permiso Que usted sabe que lo que iba ahí era yo Machete, 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 machete Tú muere aquí, tú muere aquí Por más que tu venga y salte Tú muere aquí, tú muere aquí Tú muere aquí, por más que tu venga y salte Tú muere aquí Tú muere, tú muere, tú muere, tú muere, tú muere Tú muere aquí Seguro que sí Tú muere aquí